Música Los vecinos de los barrios de la Druñán, el Crespol y la Algecira estamos aquí para reivindicar a la Diputación Provincial de Perú el mal estado de nuestras carreteras. ¡Bravo! ¡Bravo! No solo exigimos que arreglen estos 6 kilómetros, sino que también esperamos una solución de mantenimiento para la carretera que nos une con Castellote por el pantano de Sartorea, la de toda la vida. Imprescindible para no quedarnos incomunicados en periodos invernales y no estar aislados de nuestros vecinos del resto de comarca. Música ...de promesas incumplidas, estamos hartos de ver que no se arregla nada y que tenemos pocas garantías de que en un futuro lo vayan a hacer. ¿Dónde está nuestra partida asignada de fondos de inversión de Teruel? ¿De qué sirve promocionar un monumento natural cuyo acceso es lamentable? ¿Cuántos años más van a pasar antes de arreglar nuestros 6 kilómetros? ¿Tenemos que esperar a sufrir un accidente y lamentarnos todos? Nosotros confiamos en que no sea nada más grave que cambiar un par de ruedas reventadas. ... ¡Diputación! ¡Solución! ¡Diputación! ¡Solución! ¡Liputación! ¡Liputación! ¡Liputación!